Albert Gibernau nos propone una aproximación desde el cine a conceptos clave del mundo económico y empresarial, trasladando el conocimiento del papel a la gran pantalla. Además de disfrutar con grandes clásicos, aprenderá de ellos a extraer la información necesaria para entender cómo funciona la bolsa, qué tipos de líder podemos encontrar o qué papel juega la información en el desarrollo de la actividad empresarial. Si te gusta el buen cine y quieres aprender algunas nociones básicas de economía y empresa, Economía de Cine es tu libro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!